El alcalde Mello Castro, en compañía del gobernador Luis Alberto Monsalvo, realizó visita e inspección a la casa en el aire y solicitaron mayor funcionalidad. Bueno, aquí lo que venimos hoy es a mirar el diseño arquitectónico que tiene también la obra. Hoy lo que nos estamos encontrando es obras de ingeniería, una mole de concreto. Lo que queremos es darle funcionalidad a la casa en el aire, que no solamente quede un mirador hacia el norte, hacia el sur o hacia algunos techos de la ciudad. Lo que queremos es darle funcionalidad y que le pueda dejar algo al turista. Esa es nuestra principal intención y tiene el reto aquí los ingenieros, los arquitectos, para que de verdad puedan vender el proyecto a nivel nacional, a nivel mundial y puedan incentivar el turismo, que a la larga es lo que más queremos. Es una inversión costosa, más de 10 mil millones, casi 10 mil millones de pesos, que tenemos que sacarle el mejor provecho posible. Hay muchas necesidades en la ciudad, necesitamos hoy muchas inversiones en temas sociales y hay que sacarle provecho hoy a lo que tenemos. Es por eso que hoy venimos a exigirle al contratista, que tiene un reto enorme en sus diseños arquitectónicos, que es el momento de salir a vender este proyecto de manera efectiva para poder mostrárselo al mundo. Ambos mandatarios no estuvieron de acuerdo que esta obra, con tantos recursos públicos comprometidos, quede convertida en un mirador para ver los techos de las casas aledañas. Hoy lo que estamos reclamando es una obra que incluya principalmente el factor de la arquitectura, que es muy importante, porque lo que hoy día observamos es que a la gran mayoría de los proyectos, no solamente en este, sino en la gran generalidad de los proyectos, y más en los proyectos públicos, solamente se trabaja en ingeniería, en sostener las obras, en sus bases, en su cimentación, pero realmente cuando vamos a ver la arquitectura, ahí fallan, y fallan de forma crasa, de tal forma que en este proyecto que ha significado una inversión que ya el alcalde dijo, cerca de 10 mil millones, lo que necesitamos es que sea realmente bello, atractivo a la vista, y por eso que tienen que trabajar los arquitectos. Y es lo que venimos principalmente a reclamar en el día de hoy. Solicitaron un mejor diseño arquitectónico que represente nuestra cultura vallenata, adicionalmente que se destaque con mayor importancia a nuestros juglares, especialmente a los acordeoneros, con un proyecto que le genere recursos a la ciudad para la inversión social. De por sí, pensar exclusivamente en Rafael Escalona es ser excluyente, y deja por fuera a muchos de los juglares que realmente no nos corresponde manejar ese tipo de mezquindad. Entonces, estamos tratando de replantear el concepto, vamos a contratar incluso una firma consultora que nos ayude a desarrollar un tema, un capítulo muy importante, y es el de la conceptualización del proyecto. Y lo que intentamos hacer aquí, creía yo, para complementar con el Centro Cultural de la Música Vallenata, es darle todo una prerrogativa o importancia a los acordeoneros, desarrollando todo lo referente a los aires. Necesitamos que la puya, el son, el merengue y el paseo pudieran ser como los cuatro elementos que representan a nuestros acordeoneros, que se pudiera desarrollar aquí en diferentes salones, para enseñarle a todos los visitantes qué significa la puya, cómo suena la puya, cómo se baila la puya, y así en cada uno de esos salones pudiéramos desarrollar estos cuatro elementos, que complementados con lo que desarrollamos en el Hall de la Fama, en el Centro Cultural de la Música Vallenata, sean dos elementos que se hablen, y que sean como dos elementos en donde aquí le demos la prioridad a los acordeoneros, y allá en el Centro Cultural le demos la prioridad a la juglaría, que son los intérpretes, los cantantes más famosos. Ambos mandatarios finalmente citaron una mesa técnica.